Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana, con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María, y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Y Dios manda lluvias. Descende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. El rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, cámbiame Señor y Dios manda lluvia. Aplaudimos esta fidelidad incomparable a Jesús. Señor, queremos ver tu gloria, tenemos sed de tu presencia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Queremos más de ti Jesús Más de ti Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Más de tu presencia Más de tu presencia Señor Más de tu presencia Toma el control Más de tu presencia Más de tu presencia Más de tu presencia Ven y lléname de tu presencia Ven y lléname de rama de tu unción Díame de tu presencia Díame de tu presencia Yo quiero ver tu gloria Gloria Tu Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción, y cantamos. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Oclama pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y era me derrama De tu unción Más de ti 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 Más de ti, más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Dile Como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme de nuevo Y hazme vivir Ya te entrego Ya te entrego Mi vida Mi vida Quebranta mi ser Y hazme Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Yo te lo ruego Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Oh alfarero Mi vida Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida Mi vida Te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo 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 Mi vida me entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte destruo. Oh alfarero, mi vida me entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo una vez más. Y sentirte una vez más Dios. Amén. Dale ese aplauso a Él por favor. Amén. 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 He decidido que la duda y la tormenta no podrá apagar la ilusión. Amén. 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 He comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Debo amanecer, encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer En ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Al más yo dejaré de creer En ti, en tu amor Señor, en ti confiamos Creemos a tu palabra, Dios Y creo en ti, en tu amor Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer En ti, en tu amor Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño, dueño, dueño Bendación de mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti Jamás yo dejaré De creer en ti ¡No! ¡No! Jamás yo dejaré De creer en ti Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes Saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Dócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro Tócame Sin dejar Sin dejar huellas Aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Oh, dile maestro Toca Jesús Yo quiero morar Yo quiero morar Maestro Maestro Tócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Tócame 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 Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad, te coronamos rey, que toda la gloria sea dada a ti Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alave, que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos, declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad, te coronamos rey, que toda la gloria sea dada a ti Eres santo, 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 santo Eres digno, digno, digno Eres santo, santo, santo Eres digno, digno, digno La gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti Aquí Señor, alguien puede gritar de júbilo Lo declaramos Dios Eres digno, digno, digno Vamos México Santo, santo, santo Eres digno, digno Eres digno, digno Que toda la gloria, el honor y el poder sea por siempre a ti Aleluya Eres santo, eres santo, eres santo Eres digno, eres digno Eres santo, eres santo Eres santo, eres santo Eres digno, eres digno Eres digno Una vez más Eres santo Eres santo Eres santo Eres digno Eres digno Eres digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre aquí Que hermoso es saber Que tú y yo podemos siempre Confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos Te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Saías 49 14 y 15 dice Pero Sion dijo Me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará a la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti Yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu mano me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Me sostendrá Sé que en ti Yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Me sostendrá Mi sueño hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Mi sueño hoy te doy Señor En tus alas volaré Conquistarás Conquistarás Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Me sostendrá Y en ti confiaré Tú eras mi sueño realidad Veré el más allá Conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra Creeré a tu llamado Porque tú Tú irás conmigo Dios A ti entrego mis sueños A ti Jesús No importa Donde tú te encuentres En este día No importa que tan lejos Te hagas alejado de Dios Hoy sus brazos Amigo y amiga Están abiertos Para contigo Y hoy te mira a los ojos Y te dice Vuelve a mí Una vez más Lamentaciones 521 Dice Vuelvenos Oh Jehová A ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Todo nuevo Él lo puede hacer En tu vida Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelamos tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos A él En esta tarde Dile Señor Aquí estoy Si derrama Tu gloria Señor Llenamos tu espíritu Llenamos tu espíritu De tu poder Llenamos tu espíritu Mi alma Anhelamos tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame Llenamos tu espíritu Derrama tu amor Derrama tu amor Yo te muero Derrama tu amor 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 Sopla Senhor Jesus Paseate Maestro Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mi Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo Sentir tu amor En mi Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Dios Jesús Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti 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 anhelo y tu gloria en mí mi vida yo me entrego a ti que pueda yo sentir tu amor en mí necesito más de ti anhelo, anhelo y tu gloria en mí mi vida yo me entrego a ti que pueda yo sentir tu amor en mí necesito más de ti necesito más de ti necesito más de ti porque no levanta su voz a él dile yo necesito de ti Jesús yo mi vida la entrego a ti yo rindo todo mi ser yo necesito más necesito más de ti necesito más de ti necesito más de ti yo 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 necesito más de ti oh su presencia está en este lugar Iglesia el Maestro está aquí Iglesia el Maestro está ahí Si tú tan solo lo pudieras ver Él está a tu lado en este instante Sus brazos se extienden a ti, su mirada fija en ti Y en esta noche te dice, hijo mío, aquí estoy Hoy Él te dice, hijo mío Yo soy el que estoy contigo Yo soy el que te levantaré una vez más Si necesito de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Dile anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo la entrego a ti Mi vida yo la entrego a ti Que pueda hoy sentir tu amor en mí Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Sí, Jesús Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo, Dios Te amo, Rey Te amo, Dios Quiero postrarme tus pies Y quiero besarlos Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Retirme en adoración Cristo a ti Cristo a ti derramar Mi corazón Mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, Jesús Dile Quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó A ti, oh Dios Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Oh, mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a él en algo Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por ti Dile Señor, quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero dar mi vida a aquel que me amó Y derramar mi corazón Recíbelo, recíbelo Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, oh Rey Gloria a ti, oh Dios Gloria a ti, oh Dios Eres digno, Rey Eres digno, Dios Digno de alabar 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 Digno, 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 digno Padre hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Gracias por ver el video. 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 Dios poderoso. Dios poderoso. Dice... Dios... Dios... ¡Gloria... ¡Gloria... ¡Gloria! 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 ¡Vamos!